¿Estás buscando un novio verdad? ¿No? Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Flavia Laos entierra a Patricia Parodi y revela a influencer Mario Ruiz que busca un novio. La modelo Flavia Laos confirmó por primera vez que la relación con Patricia Parodi llegó a su fin y que ahora está buscando nueva pareja. Se confesó al famoso influencer Mario Ruiz. Luego que se hiciera un público el fin de su relación con Patricia Parodi que está buscando nueva pareja. El influencer Mario Ruiz la abordó durante la grabación de un video y le consultó sobre su soltería. Amigos, tengo una amiga que se llama Flavia y está soltera. Estás buscando novio ¿verdad? Le dijo el reconocido creador de contenido quien actualmente tiene una relación con la chica reality Luana Barrón. Mientras se grababa frente a un espejo, Flavia quedó sorprendida. Y ante la pregunta de Ruiz, atinó a mover la cabeza afirmando que está en busca de un nuevo amor. Amigos, tengo una amiga que se llama Flavia y está soltera. Estás buscando novio ¿verdad? ¿No? Arroba Flavia. A su vez, Patricia Parodi en coqueteos con Rosangela Espinosa. Durante el programa de esta guerra, el pato Parodi se ha mostrado en coqueteos con su compañera del reality, Rosangela Espinosa. Días atrás, la pareja bailó una sensual bachata mientras estaban en el programa de Guerreros México. La complicidad entre ambos se dejó ver mostrándose muy cariñosos. Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.